Hola, un cordial saludo desde el sectariado general de la Federación Bíblica Católica. Dentro de nuestro proceso de preparación para la décima Asamblea Plenaria, estamos analizando, conociendo la Federación por dentro. En nuestro encuentro anterior hemos visto un poco la historia, las actividades y la misión de la Federación Bíblica Católica. En este segundo vídeo analizaremos la estructura interna de la Federación, hablaremos de su administración. Y como la vez anterior, también ahora nos serviremos de un esquema. En este esquema tenemos la estructura organizativa, la estructura administrativa de la Federación Bíblica Católica. El órgano supremo de gobierno en la Federación Bíblica Católica es la Asamblea Plenaria, celebrada cada seis años. Participan en la Asamblea Plenaria los delegados de todas las instituciones miembro de la Federación Bíblica Católica. En la Asamblea Plenaria, mediante votación, se elige al Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo está compuesto de un representante de miembros plenos de cada región. Son entonces siete representantes de los miembros plenos. Después, tres representantes de todos los miembros asociados. Y cuatro miembros ex oficio. Esos miembros ex oficio son el presidente de la Federación, el presidente del Consejo de Administración, el tesorero y el delegado del Vaticano. El Comité Ejecutivo elige y nombra a los miembros del Consejo de Administración que se encarga de los asuntos administrativos, tanto financieros como legales. También el Comité Ejecutivo elige y propone para su nombramiento al Vaticano a un prelado que desempeñará la función del presidente de la Federación. El mandato del presidente es de seis años, independiente de la Asamblea Plenaria. También el Comité Ejecutivo, a propuesta del Consejo de Administración, nombra al secretario general, llamado también en algunos contextos, director ejecutivo. El secretario general es contratado por seis años renovables para desempeñar su función. Otro aspecto muy importante es la coordinación entre los miembros de la Federación agrupados en las regiones y en las subregiones. Recordemos de nuestra presentación anterior que los miembros de la Federación están agrupados en siete regiones. Tenemos región de América Latina y el Caribe, América del Norte, Oceanía, región de Asia, África, Oriente Medio y Europa. Las regiones más grandes y también más diversificadas en cuanto a idiomas y culturas están subdivididas en subregiones. Este es el caso de Asia, que se subdivide en la subregión de Asia del Sur, Asia Sudoriental y Asia Nororiental. Y Europa, que se subdivide en Europa Central, Europa del Sur y del Oeste y región de Roma. Según las constituciones de la Federación Bíblica Católica, las regiones crean y mantienen sus propias estructuras, líneas guía y estatutos para establecer contactos con las conferencias episcopales nacionales y regionales para llevar a cabo planes de acción común relativos a actividades de pastoral bíblica y asumir la responsabilidad de sus propias finanzas bajo la supervisión y control del tesorero de la Federación. Desde el cambio introducido en la Constitución de la Federación en el año 2015 se introdujo el artículo 60 que dice que la coordinación de las regiones y subregiones está confiada respectivamente a un comité regional y a un comité subregional integrado por delegados de miembros plenos y delegados de miembros asociados. Esto fue un cambio importante introducido en la Asamblea Plenaria del año 2015 porque se cambia el acento. El acento no está tanto en el coordinador como en el grupo coordinador que es el comité regional. Y eso lo estipulan los artículos siguientes, 61 y 64. El comité regional o subregional propone un coordinador regional o subregional cuyo nombre se presenta al comité ejecutivo para su nombramiento previa consulta al secretario general. Los coordinadores regionales pueden ser las mismas personas encargadas por la Federación de las Conferencias Episcopales competentes para la coordinación de la pastoral bíblica en la región eclesiástica correspondiente. Este último párrafo se refiere sobre todo a África donde el director del BICAM, del Centro Bíblico para África Madagascar es a su vez también el coordinador de la Federación. Y también desde el cambio introducido en el 2015 se han creado las Conferencias de Coordinadores. La Conferencia de Coordinadores es un órgano administrativo que promueve el intercambio interregional y la coordinación de la pastoral bíblica y constituye un foro para la discusión de temas vitales para la vida y desarrollo de la Federación así como para la elaboración de documentos con tomas de posición a estos temas. Y el artículo 68 dice que las reuniones y consultas de la Conferencia de Coordinadores que se llevarán a cabo al menos una vez cada tres años pueden ser facilitadas por el uso de todos los modernos medios de comunicación. Entonces este es el apartado de la coordinación. Tenemos los comités regionales y aquí hemos puesto subrayado lo que también salió en varios foros de discusión los requisitos que deberían cumplir las personas que vayan a ser elegidas para ser miembros del comité regional. Deberían caracterizarse por corresponsabilidad por sinodalidad y por su creatividad. La vida de las regiones depende del comité regional. Como ya hemos dicho este comité se compone de los coordinadores zonales o de los delegados elegidos dependiendo de las regiones. La región de América Latina y el Caribe y también la región de Asia Sudoriental están subdivididas por zonas y tienen sus coordinadores zonales y estos coordinadores zonales componen el comité regional. En otras regiones como las regiones europeas que no tienen zonas entonces ahí directamente los miembros de la federación eligen a los tres o cuatro delegados que componen el comité regional. Y también en casi todos los casos dentro del comité regional están también los miembros los delegados que han sido elegidos en la asamblea plenaria para el comité ejecutivo central que proceden de la región. Y también ex oficio ahí está presente el coordinador regional y el secretario general de la federación. Y es el comité regional como hemos dicho ya varias veces el cuerpo que coordina la región. Y para la ejecución de esta coordinación el comité regional lleva el proceso de elección y propone al comité ejecutivo para su nombramiento al coordinador regional. Igual, esta persona que va a ser elegida como coordinador regional como dicen las constituciones debe ser delegado de una de las instituciones miembro de la federación. Tiene que tener cierta experiencia de actividades de trabajo dentro de la formación de la federación. Debe tener, contar con el apoyo institucional porque desde el año 2015 y antes incluso la federación ya no tiene oficinas físicas. Entonces estamos usando la estructura logística de las instituciones miembro. Por eso es tan importante también que el coordinador sea miembro respaldado por una institución miembro. Obviamente esta persona tiene que caracterizarse con una actitud dialogante para llevar el diálogo dentro del comité regional con el secretario general con los miembros de la federación. Tiene que tener experiencia y talante para trabajar en equipo con un espíritu de sinodalidad y corresponsabilidad. Este, en su totalidad, entonces, es el tema de la coordinación de la federación bíblica católica de su estructura administrativa. Para el final, no menos importante, hemos dejado el apartado de las finanzas de las cuales ya hemos hablado también en nuestra sesión anterior. Hemos dicho que la financiación de la federación se lleva sobre todo con los aportes de los miembros. Cada institución miembro paga cuota de miembros. Pero, estas cuotas de miembros pagadas por las instituciones afiliadas cubren el 20% del presupuesto anual de la federación. El resto se compone de proyectos presentados a las agencias que apoyan las actividades de la federación y de los miembros de la federación. Y, recientemente, hemos creado también una institución en Estados Unidos llamada Friends of the CBF, los amigos de la federación bíblica católica. Toda esta sección de finanzas está bajo la administración del consejo de administración y el ejecutor de todas las o administrador de los bienes de la federación es el secretario general que trabaja en estrecha cooperación bajo el mandato también del consejo de administración. El apoyo de las agencias católicas que nos apoyan con sus donaciones o con su soporte financiero podemos desarrollar las actividades de la federación. Se imaginarán, entonces, que es muy importante para que entre todos los miembros de la federación nos preocupemos por las finanzas de la federación y que promovamos tanto esta institución de los amigos de la federación bíblica católica para conseguir benefactores, personas que con sus donaciones nos contribuyan para que podamos llevar adelante nuestra actividad y también de promover las actividades de la federación. A través de nuestra página web estamos presentando diversas actividades que desarrollan los miembros de la federación. Aprovecho esa ocasión para invitarles para que nos envíen al secretario general los informes, un par de fotos, una breve reseña de las actividades que desarrollan en sus lugares para que podamos presentar esto a nuestros benefactores, a las instituciones que nos apoyan para que esta estructura administrativa pueda contar con apoyo financiero necesario. Como ven, la Federación Bíblica Católica tiene una estructura sinodal. Tenemos amplia participación de laicos, de religiosos, religiosas, de obispos, todos trabajamos conjuntamente y ojalá este espíritu se mantenga y podamos desarrollar las actividades que llevamos adelante en la Federación Bíblica Católica para el bien de la Iglesia. Basta decir, para terminar, que de momento nuestras oficinas centrales se encuentran todavía en Alemania, pero estamos finalizando el proceso de traslado a Roma para funcionar bajo o dentro del marco jurídico del Vaticano estando en el centro de la Iglesia Católica, que es la ciudad de Roma y también contando con el apoyo más directo del Vaticano y funcionando bajo su estructura administrativa. Así se presenta la estructura interna de la Federación Bíblica Católica. Espero que esta presentación les ayude a tener mejor conocimiento de la Federación y también más criterios a la hora de elegir a los nuevos cargos administrativos, sean estos los coordinadores zonales y regionales que vamos a elegir fuera de la Asamblea o sean estos los miembros del Comité Ejecutivo elegidos por los delegados de las instituciones miembro reunidos en la Asamblea Plenaria. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!